... Me falta Gonzalo por expresar su percepción, más que por el auto o también por la valoración que ha hecho el presidente de la Asunta. Bueno, yo creo que la declaración del presidente de la Asunta está absolutamente fuera de lugar, ni por las formas ni por el contenido. Siempre hablan de esto de respetar la justicia, en este momento esta defensa férrea que ha hecho de algo que no viene a cuento y menos la capacidad que tenga él de interpretar el sentir mayoritario. ¿Qué ocurre? ¿Que el sentir mayoritario da un patente de corso a la justicia? No, nada. Yo creo que está fuera de lugar absolutamente. Y a partir de ahí está claro que el imputado tenía que estar imputado por homicidios imprudentes y la única cuestión es, que yo creo que es algo que todo el mundo entiende, es que todas las medidas de prevención o de seguridad no estaban tomadas, ahí habría que ver qué responsabilidades políticas había y tampoco se han asumido responsabilidades políticas. Y en segundo lugar estaría el dirimir hasta qué punto, además de esas responsabilidades políticas, hay responsabilidades penales en la medida en que la instalación del sistema hubiera sido obligado por la legislación o por alguno de los peritajes que se hacía o no. Bueno, pues seguiremos hablando, tengo la impresión de toda esta investigación y de cómo concluya finalmente, antes de que se fije la fecha de juicio, porque ya acabamos de escuchar que se va a recurrir lógicamente ese auto. Ayer nosotros hacíamos un programa especial, pero en Acornuña se celebraba un congreso de directivos que convocó a la florinata de los directivos españoles, incluido el magnate Carlos Slim, que trasladó hasta Galicia una propuesta extraña, que tiene que ver con que nos jubilemos a los 75 años y con que trabajemos tres días a la semana, 11 horas al día. Es el segundo hombre más rico del mundo. Su fortuna es de 68.000 millones de euros. Solo le supera Bill Gates. Es el fundador y propietario de uno de los mayores conglomerados empresariales de América Latina. Posee el grupo de telecomunicaciones Telmex. Tiene acciones de Apple, Prodigy o The New York Times. Estamos hablando de Carlos Slim. Ayer en un encuentro con emprendedores y estudiantes celebrado en Acornuña, el empresario mexicano dejó clara su visión del mundo en el que vivimos. No estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Entonces, se tienen que hacer cambios y el principal que de alguna forma he insistido es que se ajuste los horarios de trabajo, que en lugar de trabajar cinco días se trabajen tres horas, perdón, tres días, 11 horas, y que no nos retiremos a los 60 o a los 65, sino a los 75 años. De esa forma abrimos espacios para que trabajen otras personas y sobre todo le quitamos también la quiebra que tiene el sistema financiero de los gobiernos. Al final, la única forma de combatir la pobreza es con empleo. Pero no solo cree necesaria una transformación del sistema productivo, sino que apuesta por una revolución en la educación como motor de cambio. La educación ya se volvió obsoleta, es una educación aburrida, es una educación ya antigua en la que hay que memorizar todavía, hay que pasar del texto al contexto, no se debate, es dogmática, tiene que manejarse con ciertas disciplinas, ya es una educación vieja. De alguna manera, el acceso a la red es el acceso al conocimiento universal, porque la diferencia entre alguien que se prepare en la red y alguien que vaya al aula es el reconocimiento oficial. Yo no tengo la menor duda de que la tecnología va a transformar la educación. Este ingeniero civil de 75 años interpreta a la empresa como algo que supera al individuo en el tiempo, como la tierra que seguirá aquí cuando ya no estemos, por eso apela a la responsabilidad como valor fundamental. Yo creo que es la responsabilidad y el compromiso más importante que es la ambición. Una ambición meramente económica, a cualquier costo, como un objetivo, sin importar los medios y tal, yo creo que no es el camino. La persona que es inteligente, aunque sea deshonesta, actúa con honestidad en los negocios. Carlos Slim lo tiene claro, más allá del éxito empresarial está el personal, y ese es el único, dice, por el que realmente vale la pena luchar. Bueno, particulares teorías, las de Carlos Slim, esa propuesta de jubilación a los 75, con tres días de trabajo a la semana, 11 horas cada día, esa teoría de la inteligencia, en fin, llamó la atención de algunos, como también llamó la atención la forma de comunicarse de César Alierta, como saben, presidente de Telefónica. La cultura, bueno, vamos a ver. Los latinos, si no se incluye a los españoles, somos mejores que los anglosajones. Y si uno mira 20 años para atrás, pues nos miraban por encima del hombro, y a nosotros ya, pues, nos siguen mirando un poco por encima del hombro, pero les duele. Yo no promociono a nadie que nos haya equivocado un par de veces, porque yo, si lo promociono, se equivocará a más nivel y me hará... ¿Puedo contar una anécdota de Brasil? Sí, por favor. No te enfades, Carlos. Yo creo, Carlos, que era el 2002 o el 2003. Y estábamos en Seattle. ¿De acuerdas? En las cosas a las que nos invitaba a Bill Gates. Y Carlos, que es listísimo, y yo siempre intento copiarle, se sentó al lado de un brasileño y dijo, oye, oye, este va a entrar en Brasil. Y yo que tenía dudas de Brasil, de aquella comida, dije, si Carlos va a Brasil, yo también. Y nos fue muy bien, ¿eh? Te voy a contar una anécdota. Yo tengo dos conductores que nunca me preguntan nada. Y era todas las mañanas, oiga, señor Alirta, ¿qué pasa con la Champions? Y nos digo, hombre, joder. Cuando mira uno la pantalla de Google, tiene unos 50.000 empleados, 40.000 son expertos en el algoritmo. Cuando uno mira la pantalla, no tienen un ingeniero de telecomunicaciones, ¿para qué va a tener si se utilizan las redes sin pagar? Y diré, ¿por qué habla este que es aragonés? Porque en los reyes de Aragón, cuando juraban, les decían, cada uno como vos y entre todos los más que vos, que, por cierto, eran los reyes de Cataluña también. Bueno, pues parte de la intervención de César Alierta en ese foro, veíamos cómo compartían con los presentes los trucos que él llevaron a invertir en Brasil cuando vio que Carlos Slim, que estaba también presente, se sentaba con un brasileño. Dijo, bueno, pues si este va a Brasil, pues yo también. Nos vamos al plato de informativos. Allí está Usia Rodríguez. Bueno, pues tenemos un problema de sonido, no sé si vamos a poder recuperarlo, vamos a hacer una cosa, vamos a ver el Love the Record de hoy, que ya les digo que está inspirada en una de esas frases redondas que de vez en cuando salen de la boca de Mariano Rajoy y después tratamos de escuchar a Usia, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Mariano Rajoy es un político excepcional y tenemos infinitos motivos para decir... Solo mencionaré tres. Sí, tres citas históricas. La primera... Un paso es un paso. Dos. No es lo mismo. Dicho de otra forma, es muy distinto. Y tres, pero no menos importante, que España es... Es un gran país y tiene españoles. Podríamos recordar que Valencia siempre fue Valencia, que la EPA de mañana será la que conoceremos mañana, o que nadie puede decir que el gobierno no ha gobernado y que el presidente no ha presidido. ¿Y la europea? Pero es que entonces nos quedaríamos sin tiempo para contarles las verdades como puños de grandes que ha vuelto a decir hoy Rajoy. Porque sí, el PP, nos hemos crecido... Hoy iba a ser un gran día y esta señora ya se lo anticipaba. Y allí llegó Rajoy dando consejos a todo aquel que quisiese escucharle. No rindáis nunca. Y si no pudiste estar, te manda un mensajito al WhatsApp. Venga, señor presidente, que estamos rodando. O entonces cuando a Rajoy, en medio del mogollón, se le hizo entrega de un extraño objeto esférico, rodeado por una especie de hilo blanco. Y claro, Rajoy tuvo que preguntar. Totalmente en shock por la aparición de ese objeto y acostumbrado a tanto se te presentan, das la mano, se te presentan, das la mano, a Rajoy le asaltaron diciéndole... Juegos educativos, presidente. ...y se le cruzaron los cables. Estaba tan contento Rajoy de haber conocido al señor llamado Juegos Educativos y de que sus discursos siguiesen teniendo tan buena aceptación... Y las notas que no se dan se pierden y las notas que se dan, casi siempre se ganan. Y al final ya no sabía si el gobierno del país estaba delante, detrás o a un lado de los emprendedores. Tendréis siempre a vuestro país detrás. Tendréis a vuestro lado a un gobierno... Más tarde Rajoy visitaría el último tramo de la autovía del Mediterráneo que él mismo inauguró. Visto lo de los precedentes, con las presentaciones prefirió no meterse demasiado en harina y zanjar posibles problemas rápidamente. De la cabeza, no. Estaba absorto en ese autobús, atento al paisaje y a todo, y señalaba, pero ni siquiera le salían las palabras. Esto merecía un discurso a la altura y por eso cuando Rajoy dijo... Quiero decir que esta era una obra difícil, una obra... Seguro que ni se pueden imaginar lo que vendría después. Complicada. Pero el presidente, que es humilde por naturaleza... Yo no soy, como todo el mundo sabe, ni mucho menos un experto en la materia. Siempre tiene alguien a quien consultarle, ya sea un primo para preguntarle por el cambio climático o lo que sea. Pero todos los técnicos siempre han dicho... Pero aún quedaba la gran frase. Una explicación económica que lo situaría en el Olimpo de esta ciencia. Y exportar es muy positivo, porque uno le vende a los demás lo que produce. Por lo tanto, uno recibe un dinero, además genera puestos de trabajo y luego se lo vende a los demás. Maravilloso. No lo pudo dejar más claro y con una última pincelada maestra. Para ser competitivos necesitamos hacer muchas cosas. Acabó el día de Rajoy, que seguro que ha sido más productivo que el de ayer, pero menos que el de mañana. Off the record. Bueno, el concepto de exportación nos ha quedado claro, ¿no? Todos, todos los conceptos. Ahora una explicación sobre lo de drink y sobre todo sobre lo de alierta. A ver. ¿Tú te imaginas lo que diría yo aquí a veces si tuviese 69.000 millones de euros en el banco? ¿Qué dirías? Api, imagínalo por un momento. Deja que disfrutemos de ti con 69.000 millones de euros en el banco. Pues, hombre, despacharía. Despacharía al personal de una manera extraordinariamente fácil, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, claro. ¿A quién librarías? Dices, despacharía al personal. ¿A quién no despacharías? Pues a la madre Teresa de Calcuta. Yo creo que no más. Al Papa no lo incluyo en los nombres. Esto parece casi, cuando le vuelvo a un libro, dice la Biblia, como un libro que haya leído, la Biblia. Sí, porque de la gente que yo conozco directo e indirectamente me parece que despacharía. A varios. Bueno, vamos al plato de informáticos. Ahora sí, Usia nos va a contar los últimos titulares de la jornada. Venga. Por segunda vez, el juez Santiago Pedraz archiva la causa contra el concejal de ahora Madrid, Guillermo Zapata. Ya lo había hecho en el mes de junio y ahora ha vuelto a reafirmarse en su postura después de que la Audiencia Nacional reabriera el caso. Concluye que Zapata no ha cometido el delito de humillación contra las víctimas del terrorismo. El magistrado apela a la libertad de expresión y de una forma muy gráfica compara la situación del edil con la que viviría un carpintero que hace una cama en la que tiene lugar una infidelidad. Escuchen palabras textuales de Pedraz. La intención del carpintero no era construir la cama para que se cometiera el adulterio, decía literalmente. Zapata, además, ha vuelto a pedir disculpas. Y aunque parezca increíble, más de un año después se sigue hablando de cuánto costó la proclamación de Felipe VI y es que las cuentas todavía no están claras. Esta vez ha sido la izquierda plural la que le ha vuelto a pedir explicaciones al gobierno. La respuesta otra vez es cueta. Solo han aportado el importe que salió del Ministerio de la Presidencia. En total, 170.000 euros, de los que sobresalen los 4.500 que se gastaron en autobuses para las autoridades. Esa cantidad se suma a lo que ya sabíamos que había aportado el Congreso, otros 132.000 euros. Por ahora van 300.000. La superpoblación es un problema que afecta al planeta Tierra y también a las prisiones de Estados Unidos. Miles de detenidos con penas bajas podrían ser liberados anticipadamente. La cifra puede ascender hasta los 6.000 reos. Están considerados de bajo riesgo de reincidencia. Básicamente, pequeños delincuentes y adictos condenados en casos menores de drogas. La liberación podría producirse el próximo 1 de noviembre, después de Halloween. Un récord histórico para una excarcelación grupal en el país. Nueva idea para tratar de solucionar los problemas de espacio que hay en los aviones. Esta vez corre a cargo de Airbus. ¿Qué se le ha ocurrido? Pues instalar literas. Puede parecer una broma, pero lo cierto es que la compañía acaba de registrar la patente con ese diseño. Los pasajeros viajarían así unos encima de otros. El pretexto es que en las aerolíneas modernas es esencial optimizar el espacio. Su propuesta afectaría a la clase turista, pero también a primera clase los usuarios que obtengan un billete en la parte superior deberían acceder a su asiento mediante una escalerilla. Según Airbus, esta distribución permitirá un gran nivel de confort. Es la crisis migratoria más grave desde la Segunda Guerra Mundial y un fotógrafo húngaro se ha inspirado en este drama para hacer unas fotografías que están dando la vuelta al mundo. Ropa de marca, poses sensuales, tacones y una alambrada. Estas son las imágenes de la polémica. El húngaro Robert Baxa hace posar a sus modelos como refugiadas sirias. Las instantáneas han encendido la red. Baxa, compatriota de la Cámara, Petra Lazlo, lanza todavía más leña al asunto en su cuenta de Twitter. No solo defiende su proyecto, sino que dice esto. Es muy difícil de entender con la cobertura que hacen los medios si estas personas son realmente refugiados o son algo más. Añade que lo que trata es de abordar la complejidad de la situación. Ni a favor ni en contra, dice, con la mente alerta. Y terminamos con una de esas meteduras de pata de los políticos que ya está dando mucho que hablar. Uno de esos lapsus que dan pie a múltiples bromas. Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciaba tratamientos públicos de reproducción asistida a todas las mujeres con independencia de su sexo. ¿El derecho de reproducción asistida debía de darse a todas las mujeres con independencia de su sexo o de su situación? ¿Con independencia de su sexo o de su situación? Pues con este lapsus terminamos este último repaso. Como siempre usía brillantísimo el titulillo. Mujeres machos, mujeres hembras, ¿sí, señor? Muchísimas gracias. Pues eso puede ser el futuro, ¿eh? Uy, a ver, a ver, a ver, José Luis. Que no tienes 36.000 billones de euros en el banco. A ver, ¿qué vas a decir? A 63.000. A 63.000. Muchas cosas que ahora son absolutamente normales, no lo eran hace 20 años. O sea, que haya mujeres de distintos sexos. No parece que esté muy lejos. Bueno, en fin, vamos a dejarlo aquí. Buenas noches. De verdad, regresamos mañana. Lo haremos con José Ramón Gómez Vesteiro. Sabren que mañana probablemente cambie de color político la presencia de la Diputación de Lugo, así que por la noche estaremos el que fue su responsable hasta las elecciones del pasado mes de mayo. Hasta entonces sean felices. La Diputación de Lugo La Diputación de Lugo ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal